M.I. Anceta comunista improvisando hermano soy el rey de la pista yo con una armónica es mi sinfonía hermano mi melodía única yo, yo, tu suelto el beat en la armónica y calo el beat yo, si, so, y el en si Costa y Adri partiendo el beat yo, mira, yo, pillo el graffiti con una armónica lo hacemos happy tu aquí tan feliz como siempre la garganta partida y la armónica sonando bien yo, te disparo en la cien con mi pistola hermanos así como un gánster sabes que yo aquí hermano te puedo fluir tú de rojo y blanco como el atleti oh, toma frazo de que me saco free time hermano desde el saco toma con esta armónica perfecta yo fluyo directamente a tu cien hermano piensa lo que miente piensa que en tu mente puede ser una fuente de magia directamente a tu cien po mira yo, voy fluyendo con el tiempo lento en un acento malagueño yo, puedo fluir de mil maneras hermano te suelto mi elixir oh, my, yeah yo, estoy sin pulmones me fumo el tabaco y me sale de los cojones hazelo de cualquier manera con un ritmo lento hermano lo hago capella sí, hermano es una armónica madre al niño lo parte desde la cerroña y hago aquí hermano desde la coruña tomándome el mejor marisco desde las uñas yo, me quito el polen y me fumo el hash y me fumo el hash y me fumo el hash yo, me fumo el hash mira hermano yo, me fumo el hash yo, me fumo el hash lo hago fenomenal con la armónica yo, el Juanjo grabando con el móvil sabes que es un hobby y me busco el anillo improvisando costa el rey de los estribillos yo, mírame tiene que escuchar para poner la base y hacerlo fenomenal mira yo, que temazo 7405 desde el barco yo, aquí hermano es como un crucero de lujo en dos segundos te crujo y pongo la base yo, lo hago perfecto 7405 el rey y el arquitecto el que te pone las rimas una a una 7405 me como las uñas y tengo que dejarlo es un mal vicio 7405 tengo mil prejuicios yo, yo, yo con vocabulario y la armónica sonando a mi lado buena, 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 buena como decía esa armónica como decía que no me enteré como decía que no me enteré que me vean el ruido Rusia San Petersburgo a 1 2 3 3 5 6 6 8 2 6 7 6 7 10 3 2